esta es una motosierra o una hecha y bueno que le sucede a esta máquina es capaz de que se le crearon las mangueras los ductos que van para adentro del tanque de la gasolina y pues hay que reemplazarse los pero también pues hay que revisar si está bien el carburador perdón carburador la bomba de la gasolina está la bombilla que esté bien y bueno vamos a reemplazar las mangueritas que van conectadas en esta parte de aquí hacia el tanque quédate y te muestro le vamos a quitar la tapita esta primero solamente la retiramos ya tenemos acceso le vamos a retirar estos dos tornillos para checar el carburador porque sería sencillo nada más pues poner las mangueritas aquí y ya introducir pero vamos a checar todo y bueno yo pedí un kit para esta maquinita y me doy cuenta que le hace falta el filtro de la gasolina entonces me pedí este kit la verdad aquí le voy a dejar el precio para que lo tengan tiene con dos filtros viene con sus mangueras y bueno también en fin es un está muy bueno porque viene con todo eso sí viene con todo bien está con una barba de reemplazo viene con el carburador viene con su bujía viene con este que es para el tanque de la gasolina su manija para esta para reemplazarla por si está quebrada no está muy bueno viene con dos bien ahorita les busco el precio de cuánto fue lo que me costó vienen con sus casquets déjenme les busco el precio para ponérselos aquí bueno ya lo revisé me costó 15 dólares y la verdad es que vale mucho la pena porque vamos a ponerlo como nuevo así manos a la obra vamos a quitarle todo y bueno vamos a utilizar un dedito de estos de 10 milímetros repito no está tan apretado y pero es un filtro vamos a desconectar el acelerador es una mano ojalá tiramos todo lo que es el carburador la verdad que sí ya les falta un reemplazo esta sirve todavía porque cuando chiflan es porque están buenas escucha entonces básicamente a esto solamente tenemos que ponerlo de esta manera le vamos a poner su casquete viene así ok ok ahí está ustedes pueden hacerlo así como una demostración para mirar que vaya correctamente miren así no queda ya por fuera entonces tenemos que ponerlo de manera correcta buscar su lado acuérdense que deben de ir las mangueritas para acá ok y aquí ahorita conectamos nuestro cable de lo que es el acelerador no sé si alcanzan a ver ya le conecte el cable del acelerador ahora sí le vamos a conectar su tapita para el filtro y le vamos a poner sus tuerquitas aquí vamos a apretar ir altercando la la presión poco a poco para asegurarnos asegurarnos le damos una apretadita así llavecito y listo ya quedó ya bien fijo le estamos aquí vamos a conectarle sus mangueras ahora antes de pasar a otro punto vamos a sacar nuestro tanque de gasolina y este es el T25 para quitarle este desarmado para quitarle este tornillo y tiene otros dos aquí, uno aquí y otro acá ahora sí es el momento de retirar y vamos a limpiar ahí para que quede todo limpio pero lo que me interesa es sacar todo lo que tiene aquí adentro y limpiar el tanquecito de gasolina y este también lo vamos a reemplazar este trae aquí un pequeño resortito y este trae se lo vamos a pasar a quitarle ya le pasé el resortito para acá, se lo puse y vamos a poner nuestra manguerita y bueno que he hecho, he partido mi manguera por la mitad para conectarla porque estaba muy muy larga entonces partiendo la mitad queda justo a la medida y bueno antes de conectar nuestras mangueras acá de este lado primero nos vamos a introducir aquí esta la vamos a meter por aquí y bueno ustedes se preguntarán por qué introducimos primero la manguera la vamos a introducir por ahí y la vamos a sacar por acá ¿por qué? porque nos falta conectar esta válvula la vamos a poner aquí y la vamos a introducir así de esta manera ya que introducimos esta manguera la vamos a poner la que sigue ahora si le ponemos esta manguerita la de arriba con la de arriba con la de arriba la de abajo con la de abajo y vamos a introducirla bien ahora es momento de asegurar nuestro tanquecito recuerda que lleva un tornillo aquí, otro acá y otro acá ya están conectadas nuestras mangueras que no se safen, que estén bien puestas y listo ahora como nos mandaron la palanca nueva, vamos a ponerla para que todo vaya bonito ponemos nuestro filtro y vamos a colocar y bueno ya quedó lista ya está todo instalado ya nos falta ponerle gasolina ahora cuánto me gasté solamente 15 dólares para repararla le pusimos carburador nuevo la bujía o spark plug nos vamos a cambiar porque está en buenas condiciones pero también venía con su bujía el kit que compré dos gaskets dos de estas pompitas para la gasolina venía con sus mangueras suficiente con dos filtros para que tengamos y quedó lista ahora tenemos una nueva motosierra lista para ser usada así que es momento de probarla como este es un motor a dos tiempos pues entonces tenemos que ponerle gasolina con aceite ya está hecha la mezcla si quieres ver cómo se hace la mezcla puedes buscarme aquí en mi cuenta y ahí tengo un video de cómo hacer la mezcla listo ya le pusimos gasolina y ahora sí vamos a darle vamos a bombearla 7 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí está 7 veces pues la vamos a poner en star aquí al principio aquí vamos a jalar de aquí así yo no puedo hacer con el celular en la mano y la vamos a jalar de aquí y bueno muchachos pues ahí quedó con 15 dólares arreglamos toda la máquina con su carburador nuevo mangueras su filtro y todo quedó al pelo al tiro así que espero que les haya gustado este video cuídense mucho y nos vemos para la próxima bye